Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video, en este nuevo video voy a estar hablando de 50 productos de Aliexpress que sinceramente son una pasada, no olvides suscribirte ni dejar tu like y quedarte hasta el final de este video porque te aseguro que serán productos muy muy entretenidos y estoy seguro que vas a querer comprar más de uno, dicho esto, comencemos. Este buggy se destaca con su apariencia llamativa y su motor de gasolina de unos 29cc, con un diseño audaz y robusto, este buggy está listo para enfrentar cualquier desafío todoterreno, sus neumáticos anchos y resistentes le permiten enfrentar a diversos terrenos con facilidad, proporcionan una tracción excepcional, su chasis es de resistencia garantizada, tiene mucha durabilidad y es muy estable, así que vas a tener muchas aventuras emocionantes. El Voyager Neutrino es un monopatín eléctrico diseñado para los amantes de la velocidad y la libertad, con una silueta aerodinámica y un estilo moderno, este producto se destaca con sus ruedas de unos 72 milímetros, listas para conquistar cualquier punto del asfalto, es un producto que no solo es bonito, sino que también tiene mucha utilidad en tu día a día. Este helicóptero es más que un simple juguete, es una obra de arte construida con paciencia y pasión, desde el momento en que se despega hasta el momento del aterrizaje final, este helicóptero ofrecerá momentos inolvidables y la posibilidad de explorar el cielo con elegancia y destreza, sinceramente un producto muy muy satisfactorio. Con un diseño compacto y práctico, este ventilador de enfriamiento de aire es el compañero perfecto para tus teléfonos móviles, simplemente conecta el ventilador a través del puerto USB de tu dispositivo y déjalo que haga su magia, ahora puedes decir adiós al molesto sobrecalentamiento. Este dispositivo es una solución versátil para expandir las capacidades de tu PC o computadora, con un diseño compacto y elegante, este adaptador de 4 puertos USB es una herramienta indispensable para aquellos que buscan maximizar la conectividad de sus dispositivos. Por lo general cualquier sombrilla puede abrirse de manera automática, sin embargo, esta tiene un punto a favor ya que también podemos cerrarla, y si puede parecer algo tonto o fácil de hacer, pero sinceramente es mucho más cómoda y no cuesta mucho dinero, así que es un producto ganador. En condiciones delicadas, tener una luz como esta es una necesidad, es una luz para la casa muy potente y encima con una gran cantidad de carga, incluso existen versiones con sensores que ayudan mucho a mejorar la experiencia de uso en el día a día, o mejor dicho en las noches, así que bueno, así que bueno, ya saben, un producto recomendado. Este mini auto eléctrico es algo que puedes comprar con poco dinero, sin embargo, es una inversión sin desventajas, es la capacidad de transportarte de manera rápida y fácil sin tener que gastar dinero en combustibles y demás, sinceramente no me voy a enrollar mucho en hablar de este vehículo, pero te puedo decir que es un mini auto que sinceramente es caro, no voy a decir que es barato, pero tiene muchas ventajas, o sea, es algo súper súper fácil. Dicen que caben cuatro personas, no lo creo, sinceramente no lo veo tampoco viable ni recomendable, pero es un muy 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 buen vehículo. Seguro que ya hemos visto productos como este, sin embargo la razón por la cual este producto es diferente es por su potencia. Aquí vemos un encendedor de triple antorcha que cuenta con una potencia brutal, un producto que no solo es bonito, sino que también es muy útil, y sinceramente se va a ver muy cool quemar, no sé, un cigarrillo o lo que sea que fumes o hagas con esto. Se ve muy cool, para mí creo que es un gadget más que nada bueno, bonito y barato. Estos Snakers son perfectamente lo que cualquier persona podría necesitar, fácil para su uso, son bonitos, cómodos y tienen toda la funcionalidad de un skate. Existen varios modelos, así que sinceramente algo que yo compraría sin ni siquiera pensarlo, o si quieres, no sé, molar un poco en las calles de tu país. Bien, hablemos de esta pintura especial para eventos, es una pintura luminosa, V-Boy Paint, es de una marca Ampigirl, y sinceramente es como una forma muy emocionante y creativa de agregar un toque único a tus fiestas y eventos. Esta pintura acrílica es perfecta para maquillaje de fiestas, maquillajes de Halloween, o simplemente para crear aspectos llamativos y vibrantes en tus fiestas. Así que yo podría decir que incluso a las paredes podrías pintar con esto, y al apagar la luz tendrías una fiesta muy muy cool. Estos guantes son resistentes a los cortes y antiimpactos, son la elección perfecta para aquellos que trabajan en entornos exigentes y peligrosos. Son guantes de seguridad que están diseñados para brindar la máxima protección y comodidad durante las tareas más difíciles. Es un guante que obviamente vas a poder agarrar un cuchillo y no te va a cortar, y muchísimas cosas más. Sinceramente algo muy muy chévere que podrías usar en tu casa o en cualquier sitio, más que nada para trabajar y esas cosas. Este quemador de incienso cuenta con un diseño único y elegante, es una pieza de decoración encantadora que añade un toque de serenidad y belleza a cualquier espacio. Desde la mano, este quemador de incienso en cascada es más que un simple accesorio, es una obra de arte que cautiva a los sentidos. O sea, el cómo se oye, el cómo el agua fluye suavemente, crea una cascada que es serena y completamente también tiene la fragancia del incienso. Por lo cual yo creo que el sonido es muy relajante, el agua es muy... crea como ese aroma envolvente, que sinceramente crea un ambiente tranquilo y armonioso. Yo creo que es uno de los mejores productos que he mencionado aquí, más que nada más útil, porque vamos a ver, tener, no sé, tu oficina, habitación, súper olorosa, con un ambiente fresco y que se sienta bien. Eso sinceramente yo creo que tiene mucho mérito y en este caso es bastante barato. Hablemos de Smart LED Pix Backpack. Es mucho más que simplemente una mochila, es una innovación y una pieza muy versátil de la tecnología que combina el estilo y la funcionalidad para llevar tu experiencia diaria al siguiente nivel. Esta mochila está equipada con una pantalla LED integrada que te permite personalizar y mostrar tus propias imágenes y diseños. Ya sea que quieres mostrar tu creatividad, expresar tu personalidad o simplemente destacar entre la multitud. Esta mochila te da la libertad de hacerlo de manera única. El robot eléctrico MiG-01A Mini es una maravilla tecnológica desarrollada sobre la base del famoso robot cuadrúpedo MIT, inspirado en la velocidad y en la agilidad de un felino. Este robot biónico está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una experiencia súper súper futurista. Sinceramente es un gadget bonito, se puede mover, pero creo que más que nada es bonito, es lo que tiene como tal. Esta máquina de humo de 500W con control inalámbrico es una adicción imprescindible para cualquier fiesta, boda, escenario navideño o evento especial. Cuenta con una potencia muy alta, es muy versátil y sinceramente es una máquina de humo con luz RGB que transforma tu espacio en un ambiente muy muy mágico y lleno de diversión. Aquí tenemos una innovadora herramienta de pintura que revolucionó la forma de cómo pintamos. Con su diseño ajustable y antiderrames, esta bandeja de pintura multiusos te brinda una experiencia de pintura sin complicaciones y sin derrames. Sinceramente algo que podríamos encontrar en casi cualquier otra parte, pero aquí con un plus, ¿no? La bandeja de conservación de alimentos Tinkera es una solución creativa y práctica para mantener tus alimentos frescos por más tiempo, con su diseño innovador y su elasticidad mágica. Esta bandeja de almacenamiento de alimentos reutilizables te permite apilar y organizar tus alimentos de manera muy muy eficiente. El Dojit S100 es un smartphone insignia que combina la potencia, durabilidad y características de vanguardia en un solo dispositivo. Con una capacidad impresionante de unos 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, este teléfono está diseñado para ofrecer un rendimiento sin igual y una experiencia de usuario muy fluida. Está equipado con una batería máxima de unos 10.800 mAh, este teléfono garantiza una durabilidad excepcional de la batería. La pantalla es de unos 6,58 pulgadas con una frecuencia de actualización de unos 120 Hz. Te brinda una experiencia visual impresionante. Por otro lado, la cámara trasera de 108 megapinceles captura imágenes de muy alta resolución y tiene bastantes detalles, permitiendo así tomar fotos impresionantes con colores muy vibrantes y nitidez. Más que nada, el hecho de que es un teléfono indestructible. O sea, vamos a ver, tenemos muchas prestaciones y encima es un teléfono indestructible. Algo que sinceramente me lo pensaría para comprármelo, pero podría ser, podría ser. El altavoz portátil C7 Bluetooth 5.0 es una joya de la tecnología que te permite ofrecer un audio impresionante y una experiencia visual sorprendente. Con su diseño transparente y luces LED luminosas, este altavoz combina el estilo y el rendimiento en un solo dispositivo. Está equipado con la tecnología Bluetooth 5.0 y este altavoz te permite disfrutar de una conexión inalámbrica estable y de alta calidad con tus dispositivos móviles. Con solo unos pocos toques puedes conectar tu dispositivo, teléfono, tableta y comenzar a disfrutar de tus canciones favoritas, sonidos crados y envolventes muy, muy cool. El kit multiusos de soldador a gas butano Lexington es una herramienta imprescindible para aquellos que buscan una versatilidad y una comodidad en sus proyectos de soldadura. Con un diseño inalámbrico y un autodisparador, este soldador is a gas butano te brinda la libertad de trabajar en cualquier lugar sin necesidad de cables o enchufles y sinceramente es una herramienta muy, muy, muy práctica. Este molino de viento metálico decorativo es una herramienta que sinceramente será una adicción para tu jardín y para estar al aire libre. Con sus colores vibrantes y su diseño encantador, este girador de viento agrega un toque de alegría y movimiento a cualquier espacio al aire libre. Hecho de metal resistente, este molino de viento es duradero y está diseñado para resistir los elementos. Se puede disfrutar de su belleza y movimiento, sinceramente creo que lo más cool es como se ve, no, es muy, es muy llamativo, me parece un producto muy llamativo. A pesar de su tamaño compacto, el Doel está diseñado de manera inteligente para maximizar el espacio de almacenamiento. Con estantes ajustables y comportamientos estratégicos ubicados de manera muy práctica, puedes guardar y organizar una amplia variedad de herramientas, desde destornilladores y martillos hasta sierras y taladros. Sinceramente es como un kit que está súper, súper cool. Este juego de 10 cadenas de nieve para neumáticos es un accesorio imprescindible para garantizar la seguridad en condiciones climáticas adversas. Estas cadenas de nieve de alta calidad están diseñadas para vendar tracción adicional y evitar el deslizamiento en neumáticos de automóviles, como bien podría ser los SOAV, pero más que nada está hecho para días lluviosos o muy nevados. Así que yo lo veo más que nada como un producto muy necesario porque hablamos de la seguridad. Una de las cosas que quise agregar en este video, que posiblemente muchos se quedarán como, ¿es aquí el que estás diciendo? Es esto, comprar galio líquido. O sea, esto puede ser una experiencia fascinante y entretenida, especialmente para aquellos interesados en la ciencia y la experimentación. El galio líquido es conocido por su propiedad única de solidificar a temperatura ambiente, lo que lo convierte en un material sinceramente sorprendente y divertido de manipular. Así que yo podría decir que está muy cool. O sea, es como, wey, tengo algo en la mano que podría parecer hierro líquido, pero al fin y al cabo cristaliza a temperatura ambiente. Nible es el gato robótico de código abierto más adorable del mundo. Con su diseño encantador y su funcionalidad inteligente, te cautivará con su comportamiento felino y su capacidad de aprendizaje. Este gato robótico cuenta con diseño compacto y artículos móviles que le permiten moverse y comportarse de manera realista. Puede verlo caminar con elegancia, levantar sus patas, balancear su cola y hasta dar pequeños saltitos. Su experiencia y movilidad son sinceramente muy, muy bien. Se ve muy encantador. Pero tengo que decir que esto es un producto caro. Así que si no tienes mucho dinero, yo te podría decir que cerrarte los ojos funcionaría bien. La característica más llamativa de estos relojes es su esfera hueca. Te permiten una visión fascinante del movimiento mecánico interno. Puedes apreciar la precisión y lo meticuloso que es el trabajo de sus engranajes y resortes, mientras el reloj está en funcionamiento. Estas características únicas agregan un elemento de intriga y sofisticación a tu muñeca que sinceramente se ve muy, muy cool. El Nuki Smart Lock 3.0 Pro es una innovadora cerradura inteligente que ofrece comodidad y seguridad en el acceso a tu hogar. Con su diseño elegante y su funcionalidad avanzada, esta cerradura inteligente es una actualización moderna para tu puerta principal. Lo recomendaría muchísimo, sinceramente creo que ya es necesario que nos actualicemos a la tecnología en cuanto a estos dispositivos. Así que todo muy cool. Vamos a hablar un poquito de cosas que podrían parecerse a la ciencia. El péndulo de Newton se compone de una serie de bolas suspendidas de hilos en diferentes longitudes. Cuando se da un impulso de una bola a la otra, se ponen en movimiento y chocan con las bolas adyacentes, transmitiendo así la energía de las siguientes. Y este ciclo continúa creando un movimiento fluido y rítmico. Es un fascinante juguete de péndulo que combina ciencia y arte en un solo objeto, con un diseño elegante y un movimiento perpetuo, aunque sinceramente te cautivará muchísimo, tanto a jóvenes como a adultos. Las luces LED para botellas de vino con corcho son una opción encantadora para decorar tus botellas de vino vacías y darle una segunda vida. Estas mini luces de hadas con corcho son perfectas para crear un ambiente cálido y acogedor en fiestas. Se podría decir que es algo bonito que podrías tener en tu sala. El cargador inalámbrico magnético 3 en 1 es una solución de carga muy conveniente y versátil para dispositivos de Apple. Es práctico, nos da carga continua, tiene tres funciones en un solo dispositivo, da carga rápida para el iPhone, es compatible con la mayoría de productos de Apple y también tiene soporte para el Apple Watch y los estuches de carga para los Airpods. Así que yo podría decir que es un muy buen producto sinceramente y más que nada es económico, algo que no se ve mucho en Apple. Los Notting Ear son unos auriculares ergonómicos de última generación. Están diseñados para ofrecer una experiencia auditiva excepcional con una versión global disponible en stock. Puedes disfrutar de todas las características y tecnologías innovadoras de estos auriculares y tienen mucho que ofrecer sinceramente. El despertador con cargador inalámbrico es una combinación perfecta de funcionalidad y estilo con su capacidad de carga inalámbrica. Cuenta con la función de reloj, la luz nocturna RGB y un altavoz. Este dispositivo ofrece una experiencia de carga y comodidad incomparable con la capacidad de carga inalámbrica. Puedes cargar tu dispositivo, tanto iPhone, dispositivo Samsung o cualquier dispositivo sinceramente, colocándolo simplemente en la base del despertador. Te puedes olvidar de los cables desordenados y todo este tipo de cosas. Así que aprovechas la comodidad de la carga inalámbrica y mantienes tus dispositivos cargados y listos para usar en todo momento. A mí por ejemplo me pasa mucho que si lo dejo cargando el dispositivo como lo tengo lejos de la cama, pues tal vez no lo escucharía tan fuerte al despertarme. Esto soluciona ese problema. El Skyrunner Jump son unos zancos de saltos diseñados para adultos que ofrecen una experiencia de ejercicio única y emocionante. Estos zapatos de saltar al estilo canguro están diseñados para brindar una sensación de ingravidez y permitir saltos impresionantemente altos. Cuentan con un diseño llamativo de color amarillo muy vibrante y sinceramente destacan en cualquier lugar donde los uses. Tienen un diseño ergonómico y son ajustables, así que garantizan una comodidad y que sean seguros. Sinceramente he visto varias personas usándolos, son un poquito, no sé, no me gustan tanto, pero sí son divertidos. Estos crapones de hielo de 19 puntas son una herramienta imprescindible para aquellos que buscan una mayor tracción y seguridad al caminar o escalar en condiciones de hielo y nieve. Estas cubiertas antideslizantes para zapatos están diseñadas para brindar un agarre óptimo y evitar resbalones y caídas. Así que yo podría decir que es un gadget más que aceptado, un producto más que aceptado. Esta herramienta de corte de acero inoxidable multifunción es una pieza versátil y portátil que se puede llevar contigo a cualquier lugar. Este pequeño accesorio es una herramienta indispensable para las tareas diarias como cortar y demás y está diseñado para caber fácilmente en un llavero o como coleante. Se podría decir que esto es más para cortar papel, sinceramente esta es la mejor forma de cortar papel, simplemente quería agregar este comentario. El D-Bondito Pro es un altavoz portátil retro con una pantalla LED de arte de píxeles o mejor dicho pixel art que te permite personalizar tu experiencia auditiva y visual con un diseño encantador y funcionalidad versátil. Este altavoz es un regalo ideal y una adicción encantadora para la decoración de tu hogar. Tengo que decir que lo único que no me gusta es el precio, creo que es un precio bastante alto pero creo que es un gadget muy bonito. Las nuevas máscaras faciales LED inteligentes controladas por Bluetooth son una forma innovadora y llamativa de destacar en cualquier lugar o cualquier ocasión. Estas máscaras están equipadas con luces LED programables que te permiten mostrar patrones, imágenes y diseños personalizados creando así una experiencia visual única. Estos guantes de pesca y permeables con luz nocturna son una herramienta práctica y versátil para los entusiastas de la pesca y actividades al aire libre. Estos guantes combinan características funcionales y durabilidad para brindarte una experiencia óptima mientras pescas o realizas actividades nocturnas simplemente con tus manos. Yo creo que es una de las formas más fáciles de llevar un flash y por eso sinceramente me terminó gustando tanto. La impresora Olga es una herramienta de estilo que te permite transformar tus fotografías móviles en obras de arte únicas. Inspirada en la estética de la elegancia de la cámara Olga, esta impresora te permite darle un toque distinto a tus imágenes digitales. Hablemos de hardware un poquito ya más peligroso. Esta memoria USB es una unidad de estado sólido portátil con encriptación de huellas dactilares y sinceramente es la mejor solución que he visto para almacenamiento seguro y es muy conveniente para tus datos sensibles. Con capacidades de 128, 256 y 512 GB, esta unidad ofrece un amplio espacio para almacenar y transferir archivos importantes. 9. La lámpara decorativa Devon Planet 9 es un objeto impresionante que transformará cualquier espacio en un ambiente único y encantador. Con su diseño elegante y sus efectos de luz LED programables, esta lámpara te permite crear una atmósfera personalizada y vibrante. Sinceramente, no me gustó tanto como la anterior pero no es tan cara, así que tiene ese punto a favor. Este adaptador es compatible con dispositivos USB-C, lo que significa que puedes conectarlo fácilmente a tu MacBook Pro, iPad Pro, Samsung Galaxy Note 10 o otros dispositivos compatibles. Su diseño compacto y portátil facilita tu transporte y uso en cualquier lugar. Sinceramente, es un HUD USB que está muy bien y creo que tiene puertos hasta de HDMI, así que es un expandible que a mí me gusta muchísimo. Yo lo vi y me llamó mucho la atención. Tengo que decir que además de su expansión a puertos, este permite una transferencia muy muy rápida de unos 5 GB por segundo, así que sinceramente para transferir archivos grandes y demás no tendrás ningún problema. La figura del ARC Reactor de Iron Man MK1 en Los Vengadores es impresionante en este modelo. Tenemos aquí una recreación con luces LED que rinden homenaje al corazón de Tony Stark en su traje Mach 1. Este juego de superhéroes es escala 1-1, así que es cuadrada y es una joya para los aficionados de Iron Man. Es perfecto para su cosplay o como una pieza de colección, sinceramente. Esto que vemos aquí es un scooter de buceo y natación submarina de alta calidad, que te permite explorar el mundo acuático con facilidad y diversión. Con su motor potente de unos 500 Watt, este scooter submarino te impulsa a velocidades de 4 millas por hora, más o menos, permitiéndote navegar así rápidamente a través del agua. Tengo que decir que es uno de los productos que más me gustó de este top. Creo que es innovador, creo que es algo que cualquiera podría necesitar. O sea, solo imagínense que el hecho de haber creado esto, da la opción de que una persona luego en el futuro cree un backpack de este estilo. O sea, crea una mochila propulchora solo para nadar debajo del agua. O sea, esto no haría que las personas se cansen. O sea, cambiaría el mundo, sinceramente. Entonces creo que posiblemente este sea el producto más ganador de todo el mundo. La silla gamer de Razer Concept es una obra maestra del diseño ergonómico y la inmersión de próxima generación. Diseñada específicamente para los entusiastas de los videojuegos. Esta silla de juego ofrece una experiencia de juego envolvente y muy cómoda, con un enfoque más que nada en la ergonomía. La silla de juego está inspirada o diseñada para proporcionar una postura óptima durante las largas secciones de juego y cuenta con un diseño ajustable que te permite personalizar la altura, el ángulo y la inclinación del asiento. Esta botella captura la esencia del mar y la aventura. Con un diseño detallado y realista, presentamos el barco Tanhatsani en miniatura. Tengo mis dudas si es exactamente el que acabo de decir o el tsunami, así que no me cancelen si lo digo mal, pero posiblemente sea uno de los dos. Lo increíble, sinceramente, no es el barco que va ahí, sino esto. O sea, miren lo chévere que se ve. Tiene detalles emblemáticos, es muy colorido, el líquido de dentro de la botella fluye suavemente y crea un efecto que sinceramente es hipnotizante y fascinante. Así que le agrega un toque de magia a tu decoración. Los cordones luminosos LED son un asesorio divertido y llamativo para tus zapatos deportivos. Estos colores luminosos perfectamente te caerían bien en Halloween o en cualquier fiesta, agregándose un toque de color y diversión a tus zapatos. El vaporizador Dearman es una herramienta imprescindible para el cuidado de la ropa en el hogar y sinceramente este vaporizador portátil es una opción rápida y conveniente para eliminar las arrugas de tus prendas sin necesidad de utilizar una plancha tradicional. Es como más express, más rápido, más fácil. Tiene muchas ventajas. Bueno chicos, este ha sido todo el video, espero les haya gustado. A mí me encantó hacerlo y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse.